Allá la generatriz. Como vemos puntos suspensivos, entonces hay cifras que se están repitiendo infinitamente. Entonces, buscamos primero esas cifras. Se busca después del punto. 0, 0, 36 y acá también, ¿verdad? Allá. Entonces, a ese que se repite, lo copiamos una sola vez, pero con el sombrerito de periódico que indica que se están repitiendo infinitamente. Ahora, en la fracción arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto. Y quedaría así. Y le restamos lo que está fuera del sombrero, que es un 9 nada más, siempre imaginándote que no hay punto. Ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Hay 4, entonces 4 9, porque es un 9 por cada número que esté dentro. Si después del punto hubieran números afuera del sombrero, completarías con ceros, pero no había, ¿verdad? Ahora, en la parte de arriba vamos a restar, ¿cuánto resulta? A ver, resulta este número y debajo todo esto. Ahora, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? Abajo se puede entre 3. Ahora, para saber si arriba se puede, se suman las cifras. 9 más 0 más 0 más 2 más 7 es 18. 18 se puede entre 3, así que sí, este también. Así es la regla para saber si se pueden entre 3. Entre 2 no se podían, porque para eso ambos deben terminar en cifra par. Así que a cada uno, a ver, primero al que está arriba lo divides entre 3 y va a quedar este número, ¿verdad? A ver, sí, 30.009. Ahora, debajo entre 3 queda este número. Todavía se pueden entre 3, así que entre 3 acá arriba, y queda así. Y abajo entre 3 queda esto. Y como ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, ahí termina. Respuesta final.